2 elevado a 3 es 8, el logaritmo es la operación inversa a la exponenciación, esto es una exponenciación y el logaritmo es la operación inversa, el logaritmo en base 2 de 8 es 3. La pregunta a la que responde el logaritmo es, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 8? 8, o lo que es lo mismo, ¿cuántas veces tengo que multiplicar 2 por sí mismo para que me dé 8? 3, si pongo el logaritmo en base 2 de 4, me pregunto a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 4, sería resolver esta ecuación. ¿A qué número tengo que elevar 2? Esto es lo que busco para que me dé 4, a 2. ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 16? 2 elevado a no sé qué número es 16, ¿qué número es? ¿Se puede saber qué haces con la calculadora? No mires, es que tienes que estar aquí, no mirando otra cosa. 4, porque 2 elevado a 4 es 16. La pregunta es, ¿a qué número tengo que elevar 1 para que me dé otro? ¿A qué número tengo que elevar 3 para que me dé 3? 3 elevado a 1 es 3. ¿A qué número tengo que elevar 3 para que me dé 9? ¿A qué número tengo que elevar 3 para que me dé 9, a 2. ¿A qué número tengo que elevar 3 para que me dé 9, a 2? ¿A qué número tengo que elevar 3 para que me dé 9, a 2. ¿A qué número tengo que elevar 3 para que me dé 1? ¿A qué número tengo que elevar 3 para que me dé 1? ¿A qué número tengo que elevar 3 para que me dé 10, a 2. ¿A qué número tengo que elevar 3 para que me dé 10, a 2. ¿A qué número tengo que elevar 3 para que me dé 10? ¿A qué número tengo que elevar 3 para que me dé 10, a 2. ¿A qué número tengo que elevar 3 para que me dé 10? No estamos. 10 al cuadrado es 100. Por tanto, el logaritmo en base 10 de 100, ¿a qué número tengo que elevar 10? Para que me dé 100 es 2. Si tenéis problemas con esto, o para entenderlo, es porque cuando estudiáis, no estudiáis bien y no sabéis las propiedades de las potencias. Si os las sabéis, no tenéis ningún problema. Pero ninguno. Pero todo es cuestión de querer. De tener la voluntad de aprender. ¿Cuál es el logaritmo en base 2 de un medio? ¿Cuál es? ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé un medio? Tenéis la regla al lado, pero no miráis. Lo tenéis todo delante. Lo que no tenéis es el cerebro puesto, encendido. Hay que encender el cerebro. El logaritmo en base 2 de un medio es menos 1. Porque 2 elevado a menos 1 es un medio. Pero para saber esto hay que tener, repito, el cerebro encendido. Y saberse las reglas. Pero es que aunque se escriban las reglas, al lado no lo veis. Porque 2 elevado a menos 1 es un medio por esta regla. Pero hay que saberse las reglas, claro. No dejarlo todo para el último día. ¿Cuál es el logaritmo en base 3 de 1 partido 9? Muy bien. Menos 2. Porque 3 elevado a menos 2 es 1 partido 3 al cuadrado, que es 9. ¿Cuál es el logaritmo en base 4 de 1 partido 64? Oju, 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 nada. Menos, menos que. Se coge 1, un boli y un papel y se pone a multiplicar. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. ¿Cuántas veces se multiplicaba el 4? 3 veces. Hay que pensar. Y pensar es lo que yo estoy diciendo en voz alta. Más difícil todavía. ¿Cuál es el logaritmo en base 2 de 0,25? O sea, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 0,25? Eso es imposible, eso es muy difícil. Eso lo hago yo con la calculadora mejor. No. 0,25, si lo pongo en forma de fracción, es 25 partido 100. Y si simplifico es un cuarto. Así que el logaritmo en base 2 de 0,25 es el logaritmo en base 2 de un cuarto. ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 1,25? Repito, ¿a qué tengo que elevar 2 para que me dé 1,25? 1,25, bien, menos mal. 2 elevado a menos 2. ¿Qué pasa? Cuando el número está en el denominador hay que poner un menos. Si es que no tiene más. Es que no... Es una cuestión de ponerse a trabajar en ello. ¿Cuál es el logaritmo? En base 3 de... El 3 no da mucho juego. En base 5 de 0,2. 0,2 es en forma de fracción 20, 2 partido 10. Que es un quinto. ¿A qué tengo que elevar 5 para que me dé un quinto? Gracias. ¡Claro! 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 Gracias.